La comuna es una entidad local socialista constituida por iniciativa soberana del pueblo organizado, en cuyo ámbito los ciudadanos y ciudadanas ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular. El poder popular es el poder del pueblo, con el fin de acabar esa vieja burocracia donde antes era un gobierno que decidía por un pueblo. Desde la propuesta de la revolución bolivariana nos montamos un equipo de gente en definirlo, en definir ese territorio, de nos reagrupar los consejos comunales que para ese momento existían y empezar a generar en torno a la construcción de la comuna una cantidad de propuestas organizativas, que nos organizamos, construimos una especie de coordinación de todos los consejos comunales. Una comuna debe ser también una célula dentro de un espacio común que es un eje territorial, recuerda que estamos trabajando con la nueva geometría del poder popular. La solidificación de la comuna socialista desarrollará y consolidará al Estado comunal como expresión del poder popular, el cual se basará en conformar los autogobiernos comunales, quienes serán las máximas instancias legislativas de planificación y coordinación en la toma de decisiones que profundizarán la sociedad socialista. Articulará con otras comunas la integración y fortalecimiento de las comunidades a través de las unidades de gestión territorial, para impulsar la garantía y defensa colectiva de los derechos humanos y promover así la integración y complementación que impulsa el desarrollo y consolidación de la propiedad social. Vamos a lo que son los corredores comunales, integrarnos más para que seamos un pueblo organizado y la vía para eso es las comunas. El proyecto más grande es la unión hacia el socialismo, más que todo sería lo que es una alianza, una alianza estratégica de nuestras comunas, del conocernos cada una, qué tenemos, qué producimos, con qué contamos, qué podemos aportar de verdad a la revolución. En su estructura, las comunas cuentan con una organización institucional, cuya acción se define en tres grandes áreas, planificación, coordinación y gobierno comunal. Igualmente cuenta con un plan político estratégico comunal para accionar y definir sus propósitos, conocido como la Carta Comunal. Se hace una carta fundacional para llegar a lograr todo lo que era el ámbito territorial de la comuna. Como nos sugiere la ley, vamos hacia otra etapa, como lo es la elección del Parlamento Comunal. Es tan necesario el Parlamento Comunal para poder seguir avanzando y que seamos las mismas bases, quienes planifiquemos nuestras políticas públicas, porque somos nosotros las bases, cada consejo comunal, quien conoce sus realidades, quien conoce sus problemas y conoce su debilidad y fortaleza. Para que ese autogobierno se fortalezca y pueda existir esas decisiones, donde sea el pueblo quien mande a través de las conformaciones de la comuna. Se rigen por una ley, la cual establece un espacio socialista definido por la integración de comunidades vecinas, con una memoria histórica, rasgos culturales, usos y costumbres, reconocidos en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que les sirven de sustento, bajo principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular. Que no es el formato lo que hace la comuna, sino es el trabajo desde adentro, desde los endógenos, lo que construye la comuna. Haciendo las cosas desde nuestros saberes y desde nuestros principios. Un proceso de articulación, un proceso de formación, un proceso de conocernos internamente también. O sea, es un proceso de conocernos tanto a nivel cultural, político, educacional. La comuna socialista promueve e impulsa la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, mediante la planificación del desarrollo social y económico, en aras de la construcción de un sistema de producción, distribución y consumo de la propiedad social, lo que consolidará e impulsará la producción interna de la nación y garantizará la seguridad alimentaria de los venezolanos y las venezolanas. La idea es que nosotros produzcamos 5.000, 4.000, 4.000 bloques diarios, es abrir nuevos espacios para satisfacer las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, aquí tenemos una gran cantidad de ranchos, tenemos casas que tienen más de 37 años y ya están deterioradas. Y nosotros pues vamos a empezar a hacer diagnósticos, algunos ya están elaborados, para satisfacer esas necesidades. En la inauguración de la primera empresa de producción social directa de la comunidad, de la comuna, que es la base fundamental para el desarrollo de esta comuna. Es un proceso económico que venimos dando, de mesas de trabajo, de 12 mesas de trabajo que tiene la comuna socialista Taroba. Ha hecho grandes debates en torno a lo que es el proceso de producción social y lo económico que debe ser el impulso para la construcción de una comuna sólida, autónoma y con una fortaleza para seguir adelante, avanzando en un proceso como el que estamos viviendo hoy día, liderado por el comandante Hugo Rafael Chávez Fría. La iniciativa de un proyecto de empresa de producción social es dándole la oportunidad al autosustento de nosotros como pueblo soberano. Esto era de un terrateniente. Cuando llegó el comandante Chávez, inauguró la autopista, da la orden de que se expropie esto, porque estos terrenos eran improductivos, únicamente los tenían engordando para venderlos más caros. Los aparcelaban y los vendían, como quedaba al lado de la autopista, los vendían por parcela. Y entonces después que lo recuperamos, lo pusimos productivo, tanto en maíz como en ganado. Bueno, además de maíz, hay 30 hectáreas sembradas de caraota y después al terminar se siembra frijol para recuperar los suelos, ya que las leguminosas le inyectan nitrógeno al suelo y no se puede sembrar un solo rubro. También en este predio hay ganado, hay una EPS de gas y la EPS de vivienda. La Fonda nos financió tractores, sembradoras y descosechadoras. Tenemos todas las herramientas para la siembra, el descosecho. Y el Arrime sí nos presta el servicio ATC, el transporte del mismo estado. Los excedentes van directamente al pueblo, a los 22 consejos comunales, tanto a escuelas, van a pavimentos rígidos, a electricidad, a acueductos. El antifundista antes los recursos iban a su bolsillo, ahora van al pueblo. Entonces nosotros mismos estamos produciendo para demostrar que desde el poder popular sí se pueden lograr las cosas. Donde Chávez nos dijo como una o nada, aquí le estamos demostrando al comandante que el sueño que él tuvo y que tiene desde allá del cielo se puede lograr. Vamos a dar comienzo a esta transmisión en conjunto. Las radios alternativas presentes. Queremos construir un sistema de medios comunales, porque realmente la dinámica, las movidas, el trabajo que se hace a diario dentro de las comunidades, necesariamente tenemos que tener un sistema entre todas las radios que existen, incluso dentro de los territorios, dentro de las comunas, de tal manera que nosotros podamos difundir todos los mensajes que nosotros estamos haciendo. Donde nosotros somos los protagonistas y donde nosotros decimos nuestras verdades para que la gente se entere realmente de cómo se está construyendo este socialismo. Lo que promueve la participación protagónica del pueblo en la construcción del modelo económico-socialista. Está basada en tres premisas constitucionales. La primera, contenida en el artículo 173 de la Constitución que reza. La creación de entidades locales dentro del territorio municipal. La segunda, inherente al modelo participativo y protagónico que la transversaliza. Y la tercera, referida al artículo 158, cuando indica que la descentralización como política nacional debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población. Estos espacios, nosotros consideramos que son revolucionarios, auténticamente revolucionarios, porque están transformando la forma de hacer política. Así lo vemos nosotros. Es la transformación de la forma de hacer política, que vayan en función de generar un bienestar, no precisamente un beneficio para el gran colectivo, que es el gran pueblo, es la gran nación, es el gran continente, es la gran visión de Chávez. Chávez.